Ustedes saben que en los próximos días hay una elección muy importante en los Estados Unidos de Norteamérica donde se define si el próximo presidente o presidenta va a ser el republicano Donald Trump o la demócrata Kamala Harris. Nosotros vamos a tratar de, en los próximos días, tratar de meternos en algo que es difícil, es como interesante y desafiante y también difícil de entender desde acá que es en la mentalidad trampista. ¿Por qué alguien apoyaría a Trump en una elección después de algunas cosas que ha dicho o ha hecho Trump que son, por lo menos desde nuestros valores, muy preocupantes? Flor de Lis Grotestán, así se llama, es militante de una organización, es cubana, vive en Miami, y es militante de una organización que se llama Cuba Maga for Trump. Maga es Make America Great Again, quizá uno de los eslogans que ha acompañado a Trump en toda su carrera política. Flor de Lis está en comunicación con nosotros. Flor de Lis, buen día. Ernesto, tenemos que saludar. ¿Cómo te va? Buen día, muy bien, gracias. A ver, explícame a priori, ¿por qué querés que gane Trump? ¿Por qué militás para él? Yo voy a responder tu pregunta. Yo soy algo curiosa, y tú has introducido la comunicación de una manera que ha llamado mi atención. A ver. Por donde vengo y por donde estoy criada y por donde estoy adoctrinada, primeramente me has dado un signo que pudiera ser algo negativo para un tema que tienes abierto y todavía no se sabe si es negativo o es positivo. Tú me has dicho que el incógnito hoy es por qué alguien votaría por Trump después de algo que les preocupa, algo que ha sido preocupante. ¿Te puedo explicar por qué? Sí, por favor, dime por qué es preocupante y para quién. Mira, lo que más me preocupa a mí de todo es el apoyo bastante explícito que él le dio a un intento de golpe de Estado con Estados Unidos cuando fue el ingreso al Capitolio. Eso, como demócrata, como persona que cree que tiene que haber una democracia donde se vota, donde gana el que gana y pierde el que pierde, eso me preocupa. Después hay temas que son de convicciones personales que tal vez podamos pensar distintas. Por ejemplo, yo he visto que durante la gestión de Trump se han designado en la Corte Suprema jueces que están inclinados a limitar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Entiendo que eso es un debate menos dramático que el otro. Después, como creo en la independencia de poderes que establece la democracia, veo que Trump está condenado o procesado en causas, algunas por malversación de fondos y otras por abuso sexual contra un caso de una mujer que me parece preocupante, que no me gusta como antecedente. Si quiero agregar algo, por ejemplo, cuando escucho que en algunos mitines de Trump se habla de los puertorriqueños como basura, a mí también me resulta, en términos de mis valores, y lo digo esto con todo respeto, me resulta algo lejano, me resulta difícil de pensar por qué alguien votaría a una persona que autoriza este tipo de cosas. Podría seguir argumentando, pero en principio es lo primero que se me ocurre. Insisto, estoy planteando una entrevista que no es ni bélica ni agresiva, simplemente te planteo con honestidad lo que me pasa con la intención de escucharte. Ok, ya que me quieres escuchar, no creo que sea bélica, pero sí bastante partidista, lo que me estás hablando. Pensé que iba a tener una entrevista con algo que no era partidista, pero bueno, ya que estamos aquí, primeramente, quiero, antes de hablar el primer punto que me tocaste, que fue el golpe de Estado, quiero decirte algo. La primera vez, yo realmente lo que soy es anticomunista, oficialmente no pertenezco a ningún grupo. Nosotros somos un movimiento que surgió en medio de eventos que surgieron en las elecciones. Ahora te voy a decir, por el único presidente que he votado es por Trump, porque yo me hago ciudadana americana y es el presidente que le toca en ese curso de la historia de los Estados Unidos. Era una disyuntiva, yo estaba libre en la boleta, tú sabes que hay dos partidos principales, hay varios, pero principales en los Estados Unidos. Está el partido republicano y el partido demócrata, o te puedes mantener libre en la boleta, o de dos o tres partidos que tienen menos auge o poder. La primera vez que voté por Donald Trump, te voy a decir lo que me hizo votar por Donald Trump. Había cosas en su vida que tal vez a mí no me gustaban, que yo desconocía. Se hablaba de un tipo con poder, un tipo con dinero, otros le llamaban payaso, y tantas cosas que la izquierda le denomina hoy. La primera vez que yo voté por Donald Trump, yo no voté por Trump, yo voté contra Hillary Clinton. Yo no sabía lo que daba un hombre con un sueño, un tipo que había tenido millones y tenía un sueño hoy de ser presidente de los Estados Unidos. Yo sé que las personas con sueños pueden hacer cosas grandes en el mundo, pero yo también sé que los comunistas pueden hacer cosas terribles en el mundo, porque yo nací esclava del comunismo. Yo nací en Cuba en los años 70 bajo el mandato de Fidel Castro Ruz y su dictadura. Yo puedo decirte lo que da una dictadura, yo puedo decirte que caminé descalza, yo puedo decirte que me acosté sin comer, yo puedo decirte que nadé a la boca de un río a recoger palos de mangle seco para que mis hijos comieran un día. Yo puedo decirte lo que es la miseria en su máxima expresión, mientras esa miseria no era pareja. Vendieron un sueño que le quitaban a los ricos para darle a los pobres, mientras lo que hicieron fue partirle los pies a los pobres y después regalar una muleta para que agradeciéramos eso. Yo nací esclava, yo lo viví en mi carne, mucha de mi gente puede decírtelo, otros tienen mala memoria, otros tienen mala memoria. El capitalismo me ofreció la oportunidad de trabajar limpiando ancianos, limpiando pisos y después me dio la oportunidad de hacerme un préstamo si quería hacer un pequeño negocio y darle empleos a personas después de hacer esto. Esto me lo dio el capitalismo. Entonces, sí. No, te quería plantear una cosa. Yo, a ver, probablemente en la caracterización sobre el régimen cubano, vos y yo estemos de acuerdo. Es decir, yo no te voy a discutir eso. Entonces, sí, lo que quiero hacerte énfasis y perdóname si fui... Déjame terminar el razonamiento. Lo que te quiero plantear es que, por lo menos, visto desde acá, porque en Argentina hay la misma discusión, parece que Milley está en contra del comunismo, pero resulta que en Argentina no hay un régimen parecido al cubano, ni en Estados Unidos tampoco. En Estados Unidos, a ver, en Rusia hay presos políticos, hay exiliados, hay gente que se ha tenido que escapar en una balsa. En Estados Unidos no ocurre eso, ni en la Argentina tampoco. Y, es más, los gobiernos demócratas, en la época en que el comunismo era un poder mundial realmente muy importante, han hecho, por ejemplo, la guerra de Vietnam, han hecho, por ejemplo, la invasión a Cuba de la Bahía de los Cauchinos, la hizo Kennedy. O sea, es muy difícil, visto desde afuera, asociar el Partido Demócrata al comunismo. Yo puedo entender que alguien, si en un país hay alguien que propone el comunismo y otro el capitalismo, vos con esos argumentos votes al capitalismo. Pero a mí me da la impresión de que la discusión dentro de Estados Unidos tiene que ver en dos maneras de interpretar el capitalismo. De hecho, hay propiedad privada, de hecho, hay, no sé, los estados son autónomos del gobierno general, hay poder judicial independiente. O sea, no me parece, me parece que entiendo tu historia, entiendo tu visión de lo que es Cuba, pero no veo qué tiene que ver eso con... Me parece que tú no quieres una entrevista real, me parece que no quieres escuchar, pero te voy a decir, si no me interrumpes te voy a decir, te llevé a ese contacto, a ese contexto, te llevé a ese contexto solo por la idea de por qué voté por Trump. No voté por Trump, voté contra Hillary, porque sí sabía que Hillary tenía fuertes relaciones con la dictadura cubana. Hillary, hay fotos, hay evidencia de las visitas a Cuba, donde ella picó caña con Celia Manduley, y todas las fuertes relaciones que sabemos que tenía con el comunismo. O sea, respondo a tu primera pregunta, ¿por qué voté la primera vez por Trump y no voté por Hillary? Yo voté contra Hillary y no por Trump. Lo demás vino en el camino. El segundo tema que me topaste, y muy importante, es el golpe de Estado. Me hablaste de un golpe de Estado. Entonces ahí te voy a decir, todo lo que me mencionaste ahorita es tan inválido para mí, porque tú no estás viviendo mi realidad, tú no estás viviendo la realidad que estamos viviendo millones de ciudadanos americanos hoy en los Estados Unidos de América. Por ejemplo, tú no sabes, tú me estás diciendo que aquí, que estás hablándome de una generación del capitalismo. No, tú no sabes que aquí en los Estados Unidos el Partido Comunista existe. Tú no sabes que aquí en Miami todos los últimos domingos de cada mes se reúne el Partido Comunista frente al Ayuntamiento de Miami y hacen sus marchas con las fotos de Fidel, con las fotos del Che Guevara, con las fotos de todo lo que simboliza el comunismo y la muerte para nosotros aquí en el corazón del exilio de los Estados Unidos, donde todas las personas y la gran mayoría de los primeros que emigraron a los Estados Unidos vinieron no porque perdieron la casa, eso no me interesa, porque esos son los que pusieron a Fidel en el poder y después cuando Fidel los tocó, entonces vinieron a los Estados Unidos. Eso no. Los que le mataron un primo, la madre, los que le hicieron masacres en su familia por pensar diferente, esos están enarbolando hoy banderas comunistas aquí, en los Estados Unidos. Son profesores en nuestras universidades, nos han hecho un enemigo en nuestra casa, porque nuestros hijos, te cuento, nuestros nietos, te cuento, tienen ideas comunistas gracias a estas personas. ¿Y sabes de dónde vinieron la gran mayoría? De Cuba. La gran mayoría vinieron de Cuba. Muchos y la gran mayoría mintieron en un proceso de emigración y dijeron en un proceso de emigración cuando le preguntaron si habían pertenecido al Partido Comunista, dijeron no. O sea, vinieron. Otros entraron por las fronteras y dijeron, se excusaron en una ley que es la del miedo creíble, que es el miedo creíble, es que si tú te regresas a Cuba, te matan o te meten preso y al año y un día esta gente está en Cuba buscando oxígeno para la dictadura. Busca en internet, no te lo voy a decir yo. Busca en internet, busca Carlos Lazo, busca Puentes de Amor, busca la campaña mediática que hicieron, no a favor de Biden, sino contra Trump. Entonces me parece que hay mucha desinformación. Yo tengo que cerrar la nota, simplemente para cerrarla. Lo que entonces entiendo es que vos votás a Trump para que Estados Unidos no se transforme en una dictadura como la cubana. Esa es la razón central por la que votás a Trump. La razón central por la que voto por Trump es porque soy anticomunista y él es el símbolo del anticomunismo para nosotros. No hubo un golpe de Estado. Estuve en January 6. Yo estuve en el Capitolio, no entré, pero estuve allí. No hubo un golpe de Estado. Se abrieron las puertas y la gente entró deliberadamente. Casi ninguno de los que estaba allí tuvo oportunidad de estar con Donald Trump. Donald Trump dijo vamos a marchar todos como parte de lo que hay cuando entras a una iglesia y te dan un papel. Ahora es el himno de gloria, después esto, después lo otro. Y una de las partes que tocaba era caminar hacia el Capitolio. Donald Trump nunca dijo que había que entrar al Capitolio, ni tomar el Capitolio, ni dar un golpe de Estado, porque yo estuve allí. Y es una lástima que la prensa a nivel mundial sea tan parcial. Es una lástima que la prensa no se ponga del lugar de todo el mundo, de ambas partes. Que ponga que la mayoría de nuestros locutores, la mayoría de nuestros periodistas sean parciales y solo entiendan sus ideas. Porque ya perdimos el mundo y de alguna manera el comunismo está en todo, aunque no se llame comunismo. Hay muchas formas socialistas de emperar en el hombre. La igualdad no existe, hermanos. La igualdad no existe. Lo que existe en el mundo es darle la vara al ser humano para que pesque el pez, para que pueda crecer, para que genere empleos, para que podamos ser libres. Pero primero tenemos que ser libres mentalmente, porque ambos estamos siendo esclavos de nuestras propias ideas. Flor Delis, te agradezco mucho la generosidad de estos minutos. Muchas gracias. Gracias. Flor Delis, Grotestán, Cuba, maga for Trump, cubana que vive en Miami, explica por qué vota por Trump. Esto que escucharon no es un discurso marginal. De ninguna manera es un discurso marginal. Es un discurso que se escucha en los pueblos, en los estados, en el Congreso, en los congresos provinciales, de la fundamentación de por qué millones y millones de personas el próximo martes van a votar por Trump y tal vez lo transforman nuevamente en presidente de los Estados Unidos. de los Estados Unidos. ¡Gracias!